Muy difícil. Hoy es el Día de la Mujer y bueno, como decíamos, íbamos a hablar con una gran periodista, activista, feminista, para hablar un poco sobre la importancia de esta fecha y también sacarnos algunas dudas. Mariana Carabajal está en línea con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por atendernos en este día especial. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de hablar con ustedes. Hola. Muchas gracias por, en este día, acceder a que charlemos y preguntarte y demás. ¿Vos cómo lo tomás a este día? Porque justamente hablábamos recién de si es un día de lucho, si es un día celebratorio, si es todo eso. ¿De qué lugar vos lo tomás? Bueno, sin dudas es un día de lucha. De hecho, desde hace siete años lo resignificamos como fecha en estas convocatorias a un paro feminista. Cuando uno para, reclama, ¿no? Es un día de reclamos. Pero también es la celebración del encontrarnos. Creo que eso está bueno siempre que salimos a las calles. Hoy hay convocadas marchas en distintos lugares del país, en la ciudad de Buenos Aires hacia el Congreso. Y hay otra marcha que va a la Plaza de Mayo. El encontrarse es celebración. Pero sin dudas es una fecha, porque siempre surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué una fecha, un día, de la mujer? Bueno, este Día Internacional de la Mujer, que tiene una larga historia, que lo plantearon originalmente desde el movimiento socialista, en Europa incluso, a partir de lo que eran las luchas de principio del siglo, de las trabajadoras, las obreras textiles en Nueva York, en reconocimiento o en memoria de aquellas que murieron, incluso en protestas por reclamo de diez horas de trabajo, igual salario por igual trabajo que los varones, ¿no? Y que murieron en el marco de incendios, cuando hacían esas protestas a principios del siglo XX. Esa fecha que se instaura, después la instaura Naciones Unidas, creo que fue en el 77. Nosotras la resignificamos a partir de lo que hacía el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, con el primer paro nacional de mujeres, que se hace en el 2016, cuando estábamos muy sacudidas como sociedad frente al femicidio de Lucía Pérez, fíjate que todavía sigue impune, en un par de semanas se espera el 17 de marzo, la semana que viene la sentencia en este segundo juicio que se está llevando adelante, y en el 8 de marzo del 2017, con ese envión de ese primer paro nacional, se hace la primera convocatoria a un paro internacional, con movimientos feministas de distintos países del mundo. Y entonces, bueno, tiene esa impronta. Por supuesto, cada mujer y persona con una identidad feminizada, que también se suma a esta fecha, le dará su impronta. Digo, no hay una sola forma. Hay quienes todavía dicen, bueno, feliz día, o esperan algún tipo de saludo de ese tipo, y que eso es lo que hace que se lave, ¿no? Que se lave que no se pueda ver, que lo que estamos reclamando es que todavía persiste la desigualdad, que esa desigualdad tiene consecuencias sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, que una expresión es la violencia machista, con todas sus características y sus formas, y su expresión más extrema, que son los femicidios, y que eso es lo que nos convoca fuertemente, o nos ha convocado fuertemente a salir a las calles a partir del 2015, pero que hay otras cuestiones, como el hecho de que la situación económica y la inflación, como sacude con más fuerza a las mujeres, sobre todo a las mujeres de sectores vulnerables, todavía persiste esta brecha salarial de género, cuyo núcleo tiene que ver, y mucho con que nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado y domésticas. Creo que ese es un tema que hemos traído al debate político, al debate público en los últimos años, la cuestión de que las tareas de cuidado son trabajo, pero es un trabajo no reconocido y no remunerado, y eso es lo que nos quita tiempo para trabajar en el mercado laboral, eso es lo que hace que accedamos a los trabajos más precarizados, peores pagos, que no tengamos tiempo de ocio, por ejemplo, y eso es un tema que está ahí en discusión, el año pasado el presidente Alberto Fernández anunció el envío y mandó al Congreso un proyecto para crear un sistema integral de cuidados, la ampliación de licencias parentales, fíjense que ustedes los varones, los papás, todavía tienen, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, apenas 48 horas de licencia, igual que por mudanza cuando tienen un bebé, y todo eso hay que actualizarlo, estamos muy retrasados en Argentina, esa es otra pata, otra pata de los reclamos, pero también tiene la pata de la justicia, hoy tenemos una justicia, uy, me veo muy mal yo, Sí, lo vas a encontrar en un loop con el video, a ver si lo podemos mejorar. Es ustedes, chicos, no me hagan salir así como una. No, no, ahí vemos si lo podemos solucionar. Voy a salir de escena, me parece. Ahí te sacamos nosotros, te sacamos. Dale, dale. Pero está tu audio, con lo cual si querés redondear la idea de seguirla. Dale, dale. Sí, el otro gran eje es el tema de la justicia, ¿no? Que hay una justicia hoy, una justicia patriarcal, hay una justicia que persigue a las líderes con gran trayectoria en el espacio público, una justicia que no da respuestas a las mujeres cuando denuncian abuso sexual, por ejemplo, por parte de sus hijas, que las revictimiza, que no les cree. Bueno, los reclamos son enormes. Podemos decir que en Argentina hemos avanzado en legislación, tenemos muy buenas leyes, la conquista del derecho al aborto ha sido un gran triunfo, pero lo que no tenemos es igualdad de oportunidades, y creo que ahí está el gran núcleo de reclamos. La pregunta es justamente de este recorrido histórico que hacés, obviamente que hubo un antes y un después con el Ni Una Menos, con el paro de mujeres, con la aprobación de la ley del aborto, con una creación de un ministerio de la mujer. Hoy, 2023, ¿en qué instancias está? Porque también se habla como que se avanzó mucho, pero con la resistencia que hubo se retrocedió. ¿Vos cómo lo ves y cómo analizás el momento actual de cómo está esa lucha? La lucha está presente y está en las calles, y como decía, los reclamos siguen siendo actuales. Les hemos conquistado, pero, bueno, la crisis económica nos pega, como decía, con más fuerza a las mujeres, sobre todo a los sectores más precarizados. La justicia es esta justicia patriarcal que nos da la espalda. Lo que sí creo, y que es importante lo que vos señalás, es que en este año electoral, y con figuras como Milley, en crecimiento, hay un corrimiento de estos debates hacia la derecha. Fíjate que ayer Rodríguez Larreta dijo que si él ganaba iba a cerrar el Ministerio de Mujeres como si fuese algo decorativo, como si no tuviera una impronta. ¿Por qué es importante tener un Ministerio de Mujeres, géneros y diversidades? Porque estamos señalando que hay una discriminación histórica, estructural, y que hay que atenderla en forma particular. Es increíble cómo siempre, si hay algo para... Bueno, en el gobierno de Macri se cerraron otros ministerios, ¿no? El de salud, ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿no? Y se desfinanció, o en todo caso se recortaron presupuestos en ministerios como el de educación. Entonces, lo que sí se observa es que hay como un latiguillo de pegarle al Ministerio de Mujeres permanentemente desde la derecha. Y ese corrimiento a la derecha también lo están haciendo de alguna u otra forma los progresismos. Parece como que la agenda de géneros y diversidades ya no arpa, ¿no? Creo que el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias mostró de alguna forma que no hubo anuncios muy rimbombantes para esta agenda, más allá que no hizo, en general hizo como un repaso de su gestión, dijo que iba a reglamentar una ley que se aprobó el año pasado que incorporó al PMO, al Plan Médico Obligatorio, la cobertura de los tratamientos de las víctimas de violencia de género, que es importante, pero bueno, es una reglamentación, ¿no? Entonces, me parece que veremos cómo se plantea en este año electoral y cómo esta agenda de los feminismos que hemos planteado, temas que estaban totalmente ocultos o silenciados en las agendas legislativas y que tiene que ver también con la fuerza que las diputadas y senadoras que levantan y que están comprometidas con esta agenda ponen en juego también en discusión en sus propios bloques y bueno, vemos que está bastante desdibujado la discusión, está como muy centralizada en algunos temas de la agenda política más dura. Mariana, el movimiento feminista es muy grande y evidentemente muy diverso, pero en tu opinión, ¿cuál es una ley que es importante que salga ya o que se empiece a charlar? Una ley particular para vos. Mirá, el tema, como yo decía, de los cuidados es un tema que es difícil a veces de transmitirlo y de explicar de qué se trata, ¿no? Pero cuando yo contaba esto, que piensen a su alrededor, ¿no? Vamos a hacer como un ejercicio práctico para tratar de bajarlo y es ¿cuántas horas le dedicamos las mujeres a las tareas estas de cuidado, de crianza, que no son remuneradas, ¿no? Esto de llevar, traer a los hijos, preparar la comida, pensar que van a comer, llevar al médico, cuidar a los adultos mayores dependentes en nuestras familias, ese tiempo que es trabajo y es trabajo no remunerado, tenemos que ver de qué forma lo solucionamos, porque las que ponemos el cuerpo somos nosotras y eso nos quita tiempo para el trabajo formal, nosotras trabajamos menos horas en el mercado laboral en promedio, nuestra jornada es menor porque estamos haciendo esa tarea, fíjense en sus propios núcleos familiares, ¿no? Uno ve ese reparto desigual, ahora, ¿qué respuestas puede dar el Estado? Bueno, que haya vacantes universales en los jardines de primera infancia, que haya un sistema profesionalizado de cuidado de las personas adultas mayores, que esas mujeres que cuiden tengan un salario también en las comunidades, ese es un proyecto que se envió junto con el de la ampliación de las licencias parentales y adecuarlas también al matrimonio igualitario, a lo que son las nuevas familias, las familias diversas, y quedó sin ser tratado, estamos hablando también en términos de legislación, Argentina tiene buenas legislaciones, ¿no? Mañana se presenta en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, un compromiso muy amplio de organismos internacionales, de derechos humanos, ONGs que trabajan en tecnología, para ver cómo enfrentar la violencia digital de género, ¿no? que es un tema que sucede, es la continuación de las violencias que ocurren en la vida, uno podría decir real, ocurren en la vida virtual, pero son reales, ¿no? Porque el daño sabemos que es real, que tiene que ver con el hostigamiento de las redes sociales, pero también la difusión no consentida de imágenes íntimas, y en ese sentido tenemos un vacío legal porque es una contravención en la Ciudad de Buenos Aires, con, en la mayoría de los casos queda impune, menos del 1% llega a una condena, y bueno, hay dos proyectos, uno que se llama Ley Olimpia y otro Ley Belén que lo impulsa la diputada Mónica Macha desde el año pasado justamente, que tiene que ver con, bueno, con incorporar a la Ley de Protección Integral la figura de la violencia digital de género, por razones de género, y en establecer campañas de concientización, de trabajo, ¿no? y trabajar sobre todo con las niñeces y las infancias y las adolescencias en la prevención de este tipo de violencia. Así por decir rápidamente dos normativas que me parece que pueden ser la cuestión de los cuidados y de poner en agenda estas discusiones, que hay otras, por supuesto, está la Ley de Humedales, podríamos decir que también es un reclamo desde los feminismos en el documento que se va a leer hoy frente al Congreso, está el reclamo de la Ley de Humedales porque hay esta interseccionalidad de los feminismos con el ecofeminismo con el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Y que está tan resistida por el lobby de las provincias que producen el litio y están basadas en el extractivismo también. Así que bueno, por hacer así como un somero punteo de temas que por supuesto la reforma judicial feminista que uno dice bueno, ¿qué sería? Bueno, incorporar la perspectiva de género, que haya capacitaciones, que cambie la cabeza y que no se revictimice a las víctimas cuando a la hora de denunciar y que es tan importante porque lo vemos con fallos como el que originalmente dejó impune el femicidio de Lucía Pérez tan necesaria que hacen a garantizar la impunidad, ¿no? Y con esto el mensaje es que la violencia no tiene castigo. Mariana, te queremos agradecer mucho por prestarnos un poquito de tu tiempo en este día de la Tena Especial y bueno, mandarte un gran abrazo y bueno, que sea hoy todo ahí. Nada, va a ser un día muy importante para todas las que van a marchar y estar ahí y bueno, acá te mandamos un gran abrazo. No, un gran abrazo para ustedes y muchas gracias por el interés y por el espacio. Mariana Carabajal, periodista, activista.